Si un hermano tiene la vasija de la conexión rota contigo, ¿qué va a pasar? Va a tratar de que tú conectes con él. ¿Cómo? Yo te voy a preguntar, ¿cuándo conectas más con él? ¿Cuándo estás cocinando y haciendo tus quehaceres diarios o a lo mejor en el celular o hablando por teléfono, qué sé yo? ¿O cuando estás gritándole, que ya pares, que todo el tiempo es lo mismo contigo, caramba, te digo que no le pegues a tu hermano? ¿En qué momento estás conectando más con él? ¿Cuándo estás ocupada o cuando le estás gritando que ya pare? Pues sí, ¿qué crees? Cuando gritas, conectas muchísimo más con tu hijo. Aquí seguramente vas a decir, ¿qué Gaby está loca de verdad? Ya, ya, se le zafó un tornillo. ¿Cómo que cuando gritas, conectas más? A ver, ubica. Yo estoy aquí así, ¿no? Leyendo algo. Totalmente desconectada de ti. Es más, ni siquiera te veo. ¿Cuánta conexión sientes conmigo si estoy así? Si esto es mi celular. Si estoy así más de una hora. O es mi computadora. O son mis amigos. Nada. Sin embargo, cuando volteé y te digo que ya pares, caramba. Es la tercera vez que le pegas a tu hermana. Ya. Hay conexión, ¿cierto? Sentiste mi fuerza, sentiste mi energía. Igual no te gustó. Igual y te espantó. ¿Quién sabe Dios qué pasó? Pero que hubo conexión contigo, hubo conexión contigo. Disfuncional. Entonces, ahí está el niño, de alguna manera, recibiendo eso que no ha podido nutrirse. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Poder nutrir esa conexión de una manera sana. ¡Gracias! ¡Gracias!